Ángeles Villacastín... ¿Qué tal? Oye, qué morena te veo, te veo... Es que he estado en mi pueblo... Ah, he estado en Ávila... Ah, he estado en Ávila y entonces, claro, esto... El solecito de la tierra... El solecito de la tierra, sí... Hace mucho, hace mucho... Hace mucho, hace mucho... Con un guapo subido... Claro, tú también estás morena y muy guapa, que lo sepas... Especialmente, muchas gracias compañera... Oye, hoy me hace mucha ilusión... El personaje que has elegido en tu sección... Yo me alegro muchísimo, porque creo que es un gran personaje... Fue el mayor icono, he dicho por los expertos... Del siglo XX, una sex symbol de los años 50... Hoy Cristina sería una influencer... Es decir, entonces estaría en Instagram... Se llamaba el sex symbol... Hoy estarían con millones... Y todos hablaríamos de las redes sociales... Lo que tendría ella, ¿no? Nos hemos adelantado... Porque el día uno es su cumpleaños... Y como al de máxima llegamos tarde... Pues esta vez... Pues este nos adelantamos... Nos hemos adelantado... Mejor adelantarse... Mejor adelantarse... A los aniversarios... Que no llegue tarde... Porque luego se llena mucha gente... Y no... Claro... Yo si me lo permites decir que ayer viendo la promo que habían hecho nuestros compañeros del programa... Sobre el personaje, sobre Meryl Monroe... La escuchaba, la veía... Y fíjate que han pasado ¿cuántos? 60 años... Han pasado, fíjate, nació en el... Bueno, han pasado casi... Tendría ahora 95 años... Claro, pero murió muy joven... En el 62 murió muy joven... Sí, 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 murió muy jovencita... Y es que sigue estando de total actualidad... Virgen, ¿verdad? Sí, 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 sí... Por eso mucha gente dice que es el icono todavía del siglo XXI... Y la sex symbol, entre comillas... Yo creo que no ha habido nadie... Como ella, efectivamente... Que llegara donde llegó Meryl Monroe... Y desafortunadísima... El trágico como terminó, ¿no? Yo creo que una pena... Y tan joven... Lo que era su felicidad, ¿no? Y las relaciones de pareja... Efectivamente... Pues vamos a comenzar... Como siempre hacemos, Ángeles... Como siempre haces en los orígenes... De nuestro personaje, de Meryl Monroe... Norma Jean, ese era su nombre... Exactamente... Norma Jean, que la vemos ahí recién... Pues fíjate qué edad tenía... Nació en una familia muy desustrudada... Porque su madre... No conoció al padre... Su madre tuvo una enfermedad mental... Con lo que terminó en un psiquiátrico... Y ella puruló por diferentes casas de acogida... Orfanatos, entraba, salía... Y la verdad que fue una infancia muy, muy... Fíjate que aunque la vemos... Sí, muy desgraciada... Aunque la vemos ahí sonriente... Que a mí me ha sorprendido mucho... Porque con lo que se habla de lo que pudo sufrir... De estar en un hogar, en otro... Le escribieron unas memorias en los años 50... Publicadas 20 años más tarde... En las que también dijo que había sufrido abusos sexuales... Por un señor, por un personaje... En fin... Una familia que realmente... El que ella levantara cabeza... Tenía un gran mérito, Cristina... Un gran mérito... Por todo lo que debió sufrir cuando... Bueno, pues cuando era pequeña, ¿no? Y era joven, porque realmente... O sea, que ya fue desgraciada... Sí, fue desgraciada porque... De la Martina y Fonsi... Claro, ella vio cómo se llevaban a su madre... A un psiquiátrico... A un manicomio... Que ahora ya no son los manicomios... Es decir, ahora ya no existen... Pero entonces sí... Con gritos de desesperación... Quizás esa enfermedad ahora se hubiera podido curar... Son muchas décadas las que han pasado, ¿no? Desoración, tristeza... Sí, efectivamente... Y orfandad... Y orfandad, Cristina... Entonces, bueno... Yo creo que es un personaje... Del que todos tenemos que saber cosar de él... Pues nos vamos, Ángeles... Porque Marta Marciel... Está desde nuestra redacción... Deseando... Marta, buenas tardes de nuevo... Contarnos y hacernos... Un resumen de lo que fue la vida de Meri Limón... Pues sí, porque tuvo una vida... Pues ya lo habéis dicho vosotras... Una vida muy traumática desde la infancia... Hasta su final, que fue tristísimo... Pero bueno, mientras tanto... Pues le dio tiempo a casarse tres veces... A ser un icono sexual... Porque la convirtieron en una bomba... Pero también un icono de todo... De estilo, de belleza... Todavía seguimos imitando incluso maquillajes... Tipos de vestir que tiene Meri Limón... Y además, incluso cantó ante las tropas en Corea... Ella se atrevía con todo... Si quieren saber más... Tienen que ver el vídeo... Caballeros, es para mí... Un enorme placer... Presentarles a una mujer... Que sin duda... No necesita ninguna presentación... Una grandísima actriz... En su primer viaje a Londres... Marilyn, ¿es verdad que para dormir... Solo se pone un perfume? Cariño, como estoy en Inglaterra... Digamos que solo me pongo la banda inglesa... Bueno, todos conocemos a Marilyn Monroe... Como estrella... La ambición rubia... La mujer que conquistaba con la mirada... Con sus labios carnosos... Con su tremendo cuerpo... Con su voz... Y con sus interpretaciones... Fue un mito sexual... En una sociedad que no estaba preparada para ello... Pero que quería más y más... Lo tenía todo... La fama, la belleza... La sensualidad... El talento... Y también el favor del público... Pero le faltó lo más importante... La felicidad... Y también el amor de un compañero... Que amara a la mujer... Y no a la fantasía... El 1 de junio... Hubiera cumplido 95 años... Pero antes de ponernos tristes... Vayamos al inicio de los tiempos... Y fíjense en esta niña... Norma Jean Mortenson... O Norma Jean Baker... No tuvo una infancia normal ni feliz... Sus padres no se hicieron cargo de ella... Así que tuvo que vivir con distintas familias de acogida... La situación hizo que decidiese casarse... Con tan solo 16 añitos... Este hombre que vende el brazo de una novia niña de pelo castaño... Es el primer marido de Marilyn... Se llamaba Jim Doherty... Y era el hijo de unos vecinos... Tenía 20 años y era capitán de fútbol... Y pronto se alistó en la marina... La condición de huérfana terminó para Marilyn nada más con traer matrimonio... Que por cierto duró poco... Así que se marchó a Hollywood a probar suerte... Quería ser actriz... Su primer contrato con 20th Century Fox... Rezaba que debía cobrar 125 dólares a la semana durante 6 meses... Como extra en distintos rodajes... Fue el inicio de su carrera... Después llegó la historia... Se convirtió en una bomba total... A los ojos del público no podía ser más dichosa y deseada... Por dentro seguía siendo esa niña abandonada... Que buscaba no solo el favor de todo el mundo... Sino también el amor... Y se casó por segunda vez... Este marido era casi casi tan famoso como ella... Joy Di Maio ha sido uno de los jugadores de béisbol más poderosos de todos los tiempos... El héroe americano intentó salvar a la joven actriz traumatizada... Pero no fue suficiente... El ego del jugador era más grande que el amor que profesaba su esposa... Que en ese momento era la mujer más célebre del planeta Tierra... Y no pudo con la presión... Ni con los celos... Ni con la envidia... Esta actuación que van a ver... Les sentó fatal... 60.000 soldados en Corea fueron testigos del momentazo... Bueno, ya saben que nosotros tuvimos nuestra propia versión patria tiempo después... Teníamos que ponerlo, es así... Total que volviendo al tema... Después de Corea Monroe volvía a estar soltera... Y protagonizó momentos que nadie podrá olvidar... Como el de su personaje en La tentación vive arriba... En la boca de metro... Con el vestido al vuelo... Era innegable... Había nacido un icono... Y el público estaba sediento de su voluptuosa imagen... Pero había problemas... Durante los rodajes las inseguridades y su falta constante de puntualidad desesperaban a los equipos... Eran momentos de tensión... Ella quería hacerlo bien, aunque las formas no eran las más acertadas... Además, a pesar de ser la estrella más taquillera... No era tan bien pagada como nos podíamos imaginar... Luchó por un mejor salario... Y por salir de las fauces de Hollywood... Que solamente la quería como una rubia tonta excesivamente sexual... Fue casi imposible escapar... La prensa le crucificó... Desagradecida y ambiciosa fueron las palabras más suaves... Y de pronto llegó él... El verdadero amor, el más esperado... Arthur Miller, escritor, su tercer y último marido... Para él fue un torbellino de luz... Pero no dejaba que brillase intelectualmente... Y eso que a Marilyn le encantaba leer y sobre todo escribir... Pero Arthur era tan perfecto que ella se sentía menos... Y así empezaron las adicciones... Se agudizaron las inseguridades... Y llegó el declive... Su matrimonio se desmoronaba... Tuvo dos abortos y se vio abandonada y poco apoyada por su marido... Así que todo terminó por tercera vez... Pero antes de su abrupto final llegó este histórico instante... ¿Fue realmente Marilyn amante de JFK? ¿Hubiera abandonado John Kennedy a la perfecta Jackie por el capricho sexy de América? ¿Tuvo que ver este supuesto affair con la desaparición de Monroe apenas unos meses después? Todos sabemos cómo terminó la vida de Norma Jean... Sola en su apartamento rodeada de barbitúricos... Y seguramente sumida en un pozo de tristeza... Pero nosotros queremos recordarla llena de vida y esperanza... Porque su legado es el de una mujer que aunque por dentro estaba rota... Siempre quiso ser la mujer feliz que aparece en estas imágenes... Feliz y preciosa... No me digáis que no está espectacular... En todas las imágenes que hemos visto, en fotos, en películas... Divina, inmortal... Lo que te decimos es que no se puede hacer un vídeo más bonito... Y que recopile de forma más clara lo que ha sido la vida de esta mujer... De Norma Jean, de Marilyn Monroe... Así que gracias compañeros... Un abrazo Marta... Gracias a vosotros... Un bonito homenaje lo vamos a hacer hoy a Marilyn Monroe... Porque fíjate, estamos hablando de... Y a todos los seguidores de esta mujer... De esta mujer que sigue habiendo y muchos... Bueno, que sigue habiendo... Es decir, es algo que no ha pasado todavía a la historia como olvidada... No ha pasado... Es decir, sigue presente... Y hemos hablado de su primer matrimonio... Para ella, su primer matrimonio, Cristina, fue una liberación... Es dejar los orfanatos... Es dejar las familias de acogida... Y tener una pareja que realmente... Él se fue al ejército... Y cuando estuvieron poco tiempo juntos... Juntos porque él estaba en el ejército y era... Bueno, pues realmente fue un gran amor suyo... Pero sí un matrimonio... Un matrimonio que la sacó de ese atolladero de los orfanatos... De las familias... De esas familias que no tuvo... Porque fíjate, a ella incluso se le dice... Y luego hablaremos de ello... Que era hija de Clark Gable... No lo era... Su madre le dio una fotografía... Porque pensaba que se parecía mucho... Y ella llenó la habitación de fotos... Pensando que podría ser su padre... No lo fue... Y su última película precisamente fue con Clark Gable... Pero este hombre... Que bueno, pues era un buen hombre... Pero un hombre sin nada más... Porque era policía... Era escritor... Un escritor que no pasó a la historia nunca por nada... Y del que al poco tiempo se separó... Cuando él vino del ejército... Y demás porque no daba la historia... Se casó muy jovencita efectivamente... Con 16 años... Fue más que un matrimonio consentido... Fue una liberación... Efectiva... Yo creo que esa fue la realidad... Totalmente... Dejó a Jim Doherty... Y vuelve a casarse... Vuelve a casarse con... Ya ella empieza a destacar... En conocida... Ya no es la desconocida con su primer matrimonio... Es con Joedi Mayo... El campeón del béisbol... Que todavía sigue siendo un ídolo... Para los deportistas de este... Seguideros de este deporte... Y es... Ahí sí que puede que haya pasión... Sí que ellas se enamoran... Ahí hubo más conciencia... Más conciencia... Efectivamente... Ahí ya la cosa empezó de otra forma... Pero es verdad que él era un celoso tremendo... Hemos visto ahí en Corea... Él se puso de muy mal humor... Incluso se llega a decir que la maltrató... Es decir que en algún momento... El hijo de él dice que... Alguna vez... Queda por confirmar... Presuntamente... La pegó... No se sabe... Lo llevaba muy mal... Es decir... Todo eso que le enamoró de ella... Lo llevaba luego muy mal... Celos... Celos profesionales... Fíjate lo curioso... Profesionales y personales... Sí, sí... Pero no tenía por qué... Porque él era un ídolo en Estados Unidos... Era lo más... Di Mayo era lo más... Fue un parto... Porque es que duró nueve meses... Te estaba mirando... El matrimonio... No... El matrimonio... Fue Cristina... El matrimonio... Un parto... Nueve mesecitos de matrimonio... Pero Di Mayo siguió durante toda su vida... Dicen que enamorado de ella... Él la mandaba flores... Él fue su gran amigo... Fue su consejero... Bueno... Después de romper la relación... Hubo una relación de amistad... Efectivamente... Pocas veces pasa... Cristina... Que tú no te creas que... Sí, sí, sí... No es muy común... No es muy común... No se haces bien enseñarlo porque no es muy común... Pero lo consiguió... Lo consiguió... Él lo consiguió... Es decir, muchas veces la convivencia... No es como debiera ser... Pero sí la amistad... A lo mejor hubiera tenido que ser una amistad... En vez de un matrimonio... Decía nuestra compañera Marta... Que cuando ella actuó... Frente... En Corea... A las tropas... Las tropas americanas... Bueno, eso le pareció tremendo... Fíjate que al principio... Él accedió... No le importó... Y él fue... Él la acompañó... Pero bueno... Vio la actuación... Que creo que había... 15.000 o 20.000... Ese es el momento... Bueno, yo creo que... Ella ahí... Ángeles... Fue... Para lo que se la llamó... Para animar a las tropas... Claro, para animar a las tropas... Que entonces lo hacía... Se hacía... Es decir... Él le molestaba los vestidos estrechos... Le molestaba los escotes... Lo que es... Bueno, pues debería de haberse casado con otra mujer... Pues sí, más bien... Porque no era la persona... Pero se volvió loco por ella... Las cosas como son... Ella también por él... Lo que pasa que... Bueno, pues ya te digo... Un parto, nueve meses... Porque no se entendieron... Es decir... Ella... Quiso la libertad... No quería estar sometida... A ese tipo de matrimonio... Es que... Esto que dices... Yo creo que es... Algo muy reseñable y relevante... En sus relaciones... Claro... Amorosas... Claro... Porque podía verse... Sometido... Efectivamente... Sometido... La palabra es esa... A esas competencias... A esas... Bueno... Bueno, lo hizo... Ahora... No estarían... Bueno... Entonces tampoco estaban bien... Pero... Era otra época... Y otro contexto cultural... Hoy en día... Absolutamente... Fuera de todo... De todo lugar... Pero ella no... No... Optó por su carrera... Por su carrera... Por seguir actuando... Y por su libertad... Y por no aguantarle... Porque claro... Una persona celosa también... Tampoco es... Es muy agradable tenerla... Eso de que los celos... Es que te quieres dar... Para nada... O sea en el 2021... Exactamente... Tercera boda... Con Arthur Miller... Con Arthur Miller... Arthur Miller dicen al principio... Bueno ellos estuvieron primero... Estuvieron unos meses de noviazgo... Pero al principio se dice que él... Que luego no fue así... La utilizó... ¿Por qué? Porque él estaba en una situación muy delicada... Cristina... Muy delicada... Porque le perseguían... En esa época... En la que a los artistas... Se empieza a decir que son comunistas... Y se les persigue... En Estados Unidos... En esa caza de brujas... Caza de brujas... Efectivamente... Americana... Que tanto hemos... Él necesitaba un soplo... Como para... Porque estaba investigado... Podría haber sido incluso ido a la cárcel... Pero el momento en el que él... Dicen que la utilizó... No fue así... Porque se enamoró también... Locamente de ella... Pero también le ayudó... A que eso no ocurriera... Porque... A lavar a lo mejor... La bola imagen... Efectivamente... La bola imagen... Totalmente... Y bueno... Pues fueron un matrimonio... Quizás... ¿Este duró más que un parto? Este duró más... Sí, este duró unos añitos... Porque íbamos de parto en parto... Exactamente... Dos añitos... Él luego tuvo... Cuando se separaron... Él tuvo dos matrimonios malos... A él le dieron el Pulitzer... Porque él era un gran guionista... Periodista... Y demás... Y consiguió... No recuerdo en qué año... El Pulitzer... Porque él era una intelectual... De alguna forma... A ella... En esos momentos... En el que... Se la menosprecia... Porque estás con un intelectual... Estás con tal... Mentira... Es decir... Esas cosas no pasan en la vida real... Yo te lo digo por propia experiencia... Y por mi familia... Yo tuve a mi... A mi familia y a mi abuela... Tú tienes... Tú tienes ahí... Claro... El gran amor de Rubén Darío... Un testimonio importante... Y era una analfabeta... No sabía... Y la enseñó a escribir... La enseñó a todo... O sea... Que esas cosas no pasan... Y el amor no se fija solo... En esas cosas... ¿No? Eso ocurrió con... Y fue el amor de la vida... Y fue el amor del gran poeta... De nicaragüense... No sabía falta ser premio Nobel... Para enamorar a un gran escritor... Efectivamente... Presler también tenemos el caso ahora mismo... Tan criticado por todos... Y mira... Y están tan felices y tan contentos... ¿No? Muchas veces hablamos... Cristina... Por demás... Que se suele decir... Y con desconocimiento... Más de la cuenta... Exactamente... Ellos fueron muy felices... Dicen que hubo infidelidades... De alguna forma... Muchas veces... Pues bueno... ¿Dónde encaja ahí la relación... De... De... Con John Kennedy... John Kennedy... Todavía está por demostrar... Si hubo tal relación... Ya no solo con John... Sino con Bob... Es decir... También... Sí, porque se ha hablado del hermano también... Del hermano también... ¿Te acuerdas? Bueno... Ese es el momento... De felicitación... De... De Marilyn Monroe... Al presidente... Yo creo que será de los momentos... Más repetidos... En la historia de todo... En la historia cuando hablamos de... De esta mujer... Porque... El traje que lleva ella... Lleva 1500 brillantitos... De Swarovski... Total nada... Es decir... Va... No pesaría nada... Si eso pesa mucho... Pesa un poco... Pesaría de todo... A todos los niveles... Pero... El traje es espectacular... Vamos a ver si acaba saliendo... Porque yo creo que se hizo de robar... Eh... 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 Hemos visto dos veces la presentación... Dos veces la presentación... A ver si llega... Él estaba... Él estaba ahí... Es verdad que yo he estado investigando... Hay gente que dice que sí... Que tuvieron un lío... Otros que no... Eh... No... No está claro por demostrar... Eh... Esa interpretación fue... En el Madison Star Garden... Es... Por un homenaje... Eh... Se pedía dinero... Era una causa benéfica... Sí... Donde estuvieron muchos artistas... Pero lo de ella... Apagó... A todos los que había... El motivo... Se difuminó... Totalmente... La atención se concitó solo... Eso ha pasado a la historia... En este momento... En este momento... Oye, vamos a escucharlo... Aunque se ha perdido... Sí, claro que sí... En este momento... Sí, claro que sí... Sí, claro que sí... ¡HAPPY BIRTHDAY... Bueno, yo no sé... No le veo la cara al presidente Kennedy... Ni a Jack... Ni a Jack... Que también estaba... Pero se le tenía... Bueno, se le tuvo que caer... Todo... Todo... Se le tuvo que caer todo... Todo... Pero... Estarán conmigo... A lo mejor... No sabemos si tuvo el romance o no... A ti alguien te felicita así... A mí no... Pero sí lo hizo Almodóvar... Al príncipe y rey de España... Oye, acuérdate... Sí... No cantando... Sí, sí... Pero... Le felicitó... Ni con esa sensualidad... Y jamás hemos dicho nada de esa escena... Es decir que... ¿Qué quieres que te diga? A lo mejor no hubo tal romance... Pero es cierto... Que además hizo... Ese guiño... A esta escena... Almodóvar... En el cumpleaños... En los Goyas... Aquellos Goyas... Tan emblemáticos... A la rey Felipe Felipe... Exacto... Yo creo... Bueno... Vamos a ir viendo además, Ángeles... Algunas de las películas... Pero sí que me gustaría que comentaras... A lo que hacía alusión Marta en el vídeo... Y es que efectivamente... En Hollywood se la quería... Para algo muy concreto... Y muy determinado... De lo que ella quiso salir... Pero que la fue imposible... Fue imposible... Porque ella era muy buena actriz... Es decir... Rebelde sin causa... Eh... Muchas... Con faldas a lo loco... Hay como seis películas de ella... Que son absolutamente maravillosas... Pero... Se la quiso encajar... Se la quiso poner... Como el sex symbol... No se sabe si ella también explotó... Porque bueno... Era una forma de salir... No de... Bueno, al principio seguramente que se dejó llevar... Claro... Pero llega un momento donde... Es que dice hasta aquí... Y no hubo forma... Y no la dejaron... No la dejaron... ¿Qué Hollywood tuvo que ser...? Bueno... Y yo creo que sigue siendo... Y que sigue siendo... Pero bueno... Hoy en día yo creo que han evolucionado las cosas... Y los actores tienen otra independencia... Sí, las mujeres... Pero en aquellos... Claro... Momentos... Años de oro en Hollywood... Pues... Además, fíjate, ha dicho Marta... Que ella reivindicó... Estamos hablando de los años 50... Donde reivindicó más salario... Que eso una mujer... Una mujer, un hombre en aquella época... Era impensable... Bueno, pues... Estupendas películas... Donde ella demostró... Que efectivamente... Claro que sí... Era una gran actriz... Además... De una belleza y un sex symbol... Pero... Llegó el momento de... De la despedida de... De esta mujer... De este icono... De este mito... Cinematográfico... Que era su funeral... Ángeles... Efectivamente... Donde se la despedía... Bueno... Sorprendentemente... Nadie pensó que se iba... A ir tan pronto... Efectivamente... Porque se dice que unas semanas antes... Ella había abortado... Ella siempre tuvo... Una gran ilusión por tener hijos... No pudo ser... Ella se tomó una serie de barbitúricos... Se decía que... Si estaba... Totalmente encansada... No a drogas... Sino a pastillas... Además... Bueno... Pues parece ser que es verdad... Pero esto no es... Es muy triste... Pero hay gente que dice esto... Fíjate que no estamos acostumbrados... Y realmente hablar de la gente... Que llega a estos finales... Y son muchos... Son muchos... Contra todo pronóstico... Efectivamente... Yo creo que pagó el precio... De toda esa vida... De toda esa vida... Y de todo lo que... Bueno... Lo pagó... Y también... Bueno... Pues a lo mejor... Ella siempre estuvo en terapias... Estuvo en tal... También hay personas... Que tienden a ciertas... Con esa niñez... Que podemos esperar... ¿No? Pues... Ahí está la vida de Marilyn Monroe... Que como te decía al principio... Ha sido un gusto... Volver... Me alegro muchísimo... De que... De que os haya gustado... Y de verdad... Me ha encantado el vídeo... Que han dicho las compañeras... Que bueno... Y el compañero... Porque yo no sabía que teníamos un compañero... Tenemos un equipazo... Exacto... El mejor equipo... De esta casa... Gracias... Querida Ángeles... Nos vemos la próxima semana... Sin... Te tengo el personaje... Y creo que te va a gustar... Porque además vamos a cantar... Vamos a cantar... Las dos... Yo no sé... Ya lo veremos... Ya sería lo que nos va a faltar... Cantar... Gracias Ángeles... Un placer como siempre...